Hola, yo soy Edgar y el día de hoy en GTA V estaremos terminando con este tiburón Así que considera suscribirte al canal ahora mismo Y dale like a este video si crees que vamos a poder acabar con el ¡Wow! ¡Increíble! Y comenta el nombre de ese tiburón ¿Tiburón zombie? ¿Tiburón ovni? Comenta cuál crees que es ¡Ahora mismo! Para que tu comentario salga en el próximo video ¡Vamos a comenzar! Sean bienvenidos a un video nuevo No puede ser, no puede ser la ciudad nuevamente Ha caído contra los zombies en GTA V ¡Increíble! Vengo llegando aquí a un refugio Hay una valla Bueno, pues me brinco por acá arriba, ¿no? ¡Perfecto! Aquí estamos Y no me lo van a creer Pero todo esto de los zombies lo ocasionó ¡Uy! Tiburón zombie que más adelante iremos a acabar con él Pero por ahora tenemos que sobrevivir Tenemos que acabar No con todos los zombies porque siempre salen más ¡Oh! ¡Rayos! ¡Rayos! ¿Cómo llegaron a este campamento? ¡Esperen! ¡Es un campamento! ¡Ni siquiera me había dado cuenta yo! ¡Increíble! Pero ahora tengo que acabar con todos los zombies Para poderme quedar aquí, ¿no? Vamos a ver qué hay por aquí ¡Oh! Voy a seguir viendo un poco ¿Por dónde rayos se están metiendo los zombies? Ok, acabo de ver una entrada Voy a mover estos autos Para ponerlos en esta... En esta línea De forma tipo barrera Para que no entren los zombies Y tapar absolutamente todos los lugares Donde puedan entrar estos zombies Así que vamos a hacerlo Ya está ahí Le he puesto para que no pueda entrar ningún zombie Ahora Termino con este A ver Por acá también están entrando Así que Terminamos con estos zombies De una vez De una vez por todas Ahí está Toma la chago tu banana Tenemos otro por acá Con un traje de... De pie grande, ¿no? ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué onda? ¿Qué hice? Ahí está Perfecto Que no se expanda el fuego Porque si no me voy a quedar Sin refugio Ahí está Perfecto He acabado con el zombie ¡No! Se está expandiendo el fuego No puede ser No puedo apagar el incendio Creo que tengo que abandonar la zona Voy a abandonar el refugio Porque el fuego Simplemente no lo voy a poder detenerme Tengo que ir de aquí Los zombies van a seguir entrando Así que miren Había visto Esto que Era como un tipo Puente Vamos a acercarnos Que era justamente por aquí Vamos a caminar un poco Vamos hacia la punta De este lugar Increíble Increíble ¡Ey! Esperen ¿Qué es ese sonido? Por favor Reúnanse en la playa ¿Cómo que reúnanse en la playa? Ok Ahora tengo que agarrar un vehículo Realmente dudo Que uno de esos funcione Pero vamos a probarlo Vamos a ver por favor ¡Oh! ¡Sí funciona! ¡Increíble! Bueno me lo llevo Vámonos por aquí Vamos a la playa Porque nos están solicitando Vamos a ayudar ¡Quétense! ¡Quétense también! ¡Los vamos antes de que pasean! ¡Wow! ¡Wow! Esperen un momento Miren nada más Lo que me acabo de encontrar Por aquí un poco dañada Creo que funciona ¡Prende! ¡Ahí está! ¡Sí prendió! ¡Increíble! Vamos a la playa Lo más rápido posible Venimos con todo el power ¡Quétese! Lo siento hermano Lo siento Pero voy a ir a una misión Hacia la playa Me han solicitado Y seguro es para acabar Con el tiburón zombie Así es Un tiburón zombie gigante Un tiburón zombie Que ha causado Este problema En la ciudad de GTA V Como pueden darse cuenta Se encuentra Totalmente solo Totalmente vacía La ciudad Y eso está sumamente épico Porque podríamos hacer muchas cosas Como por ejemplo Estacionarnos justamente por aquí Entrar a la tienda Tomar todo el dinero Ah no Esperen No se puede Rayos Pero si Nos vamos lo más rápido posible Porque realmente No sé que nos está esperando En la playa Solicitaron refuerzos Solicitaron a la gente Obviamente a la gente Que está viva Y yo soy uno de ellos Así que tengo que ir para acá Acercarme Y ver Que están tramando No me lo van a creer Pero miren Lo que está enfrente de mí ¿A poco todo esto Es para detener Al tiburón zombie? Me apunto Claro que si les voy a ayudar Miren Hay varias maneras De llegar al parecer A esos barcos Por ejemplo Aquí está esta lanchita Ok Ok Perfecto Ahí viene un zombie Termino con él Y por aquí Hay una avioneta Que creo que es la que voy a utilizar Para poder entrar al barco Y bueno Lo demás Es historia Porque una vez llegue al barco Debe de haber casas Debe de haber algo Para poder enfrentar Al megalodón zombie Que realmente Ni siquiera Sé cómo es Así que creo que Lo primero que voy a hacer Es llegar ahí Aterrizar A ver si es posible Después lanzarme al agua Y luego Agarrar un casa Y terminar Con el megalodón zombie Vamos por allá Aquí donde están Todos los yates Está increíble Pero creo que el megalodón Terminó con un Con un buque Vean ese buque Está en el agua Está hundido Increíble Ahora La misión Es aterrizar Justamente aquí Voy a sacar Mis habilidades De piloto Vamos a ver Si funcionan Voy aterrizando Perfecto Bien No 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 Me salvé ¿Verdad? Lo bueno es que estoy en el lugar Estoy en el buque Ey Se levantó el de allá Se levantó el de allá Tal vez el de allá Tiene casas Este No tiene nada Está Totalmente vacío Pero esto está increíble Vamos a ver si de pura casualidad Se ve el megalodón zombie No se ve nada por allá Tremendo barco Ahorita vamos a ir a ver si tiene algún casa o algo Creo que Me voy a lanzar Y vamos a ver Qué sucede Pero quiero que vean también la playa Está completamente vacía No hay nadie Pero tengo una duda ¿Será que si terminamos con este tiburón zombie Terminará la racha de zombies? Bueno Vamos a averiguarlo Ahora mismo me decido a lanzarme al agua En 3 2 1 Ahora mismo Vamos Frank Perfecto Estamos en el agua Por ahí ¡Oh! ¡Despino! ¡El tiburón! ¡El tiburón zombie! Tengo que moverme lo más rápido posible Frank Un barco Un barco Algo cerca de mí Hay un punto rojo en el mapa Ok Está un poco lejos Pero se está moviendo Tengo que llegar lo más rápido A ese velero A ese velero Después me subo a este barco gigante ¡Oh! Ahí viene Ahí viene ¡Frankie! ¡Rápido! ¡Frankie! ¡Frankie! ¡Oh! 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 ¡No manches! El tiburón zombie está justamente debajo de mí El tiburón zombie Me quiere comer Quiere Quiere derribar mi barco Pero no lo va a lograr Me sigo moviendo Me sigo moviendo con mi velero Vamos velerito Por favor El megalodón zombie Muestra su rostro Muestra Su imponencia Pero no No va a acabar conmigo Yo me sigo moviendo ¡Increíble! ¡Increíble! Viene justamente detrás de mí Estoy buscando la manera de subir a este portaaviones Y no la he encontrado Voy a dar otra vuelta por aquí A ver si de pura casualidad Otra vez tengo que subir por alguna escalera Voy a esperar un poco justamente aquí Perfecto Creo que he perdido al megalodón zombie Vamos a ir por aquí Vamos 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 Ahí está Perfecto Creo que sí lo he perdido Ahora voy para la parte de arriba Me tengo que subir ¡Al tiburón! ¡Al tiburón! ¡Increíble! ¡Increíble! Tiene que haber una forma de subir Vamos Frank Sí se puede Sí se puede Pero primero quiero ver el megalodón zombie Vean esto ¡Oh! Es increíble Le falta una parte De su cuerpo He logrado subirme Al portaaviones Ahora vamos a ver si hay algún casa por aquí Eso es increíble Aquí está la escalera ¡Excelente! Estoy arriba Hay un punto rojo en el mapa Que ese es el megalodón zombie Que es gigantesco Y pues la verdad es que Vean esto Al parecer gente intentó acabar con él también Y no lo lograron No puede ser Esto es increíble ¡Wow! No lo había visto En serio No me había dado el tiempo de mirar hacia acá Y es el único ¿verdad? Es mi salvación Con esto voy a acabar con el megalodón Vamos a ver Sigue por ahí ¡Oh sí! Ahí está Ahí ¿Lo vieron? Desapareció Increíble Increíble A ver Esperen un momento Que no cunda el pánico por aquí Tengo todo bajo control Diría chavito Ahí está Le lanzamos esto No No le pasó prácticamente nada Y se está yendo aún ¿verdad? Se está yendo Vean esto No me digas que puede caminar Imagínense que tenga pies Sería Sería épico Voy a lanzarle otro por aquí Imposible No pasa nada No No puedo terminar con él Al parecer es invencible Pero No lo sé Vamos a probar Con el casa que me he encontrado Y quiero que vean también una cosa Es que Hay barcos al revés No hay nadie en los barcos Están vacíos Este buque estaba hundido Y de la nada surgió nuevamente Bueno Es mi misión Salvar Al mundo Operación Salvar al mundo Megalodón zombie Repito Tito Edgar Más de 20 mil likes Este video ahora mismo Para salvar A la humanidad Vamos Salimos Perfecto Habilidades de piloto A la perfección Y ahora Vamos a investigar Cómo se usa esto Wow 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 No puede ser Épico Cerramos con puerta Regresamos a la aeronave Vamos en posición Abrimos con puertas Vamos a ver Si nos topamos Al megalodón zombie De enfrente Y acabar con él Las compuertas están abiertas ¿Puedo tirar uno? Listo 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 Nada más con esos Perfecto Vean esto El daño es increíble Vamos a ver Dónde está el megalodón No lo veo Ha desaparecido Pero bueno Dejo mis rastros por ahí Perfecto Por si acaso Listo Limpio Vamos hacia arriba nuevamente Un avión ¿Será que estaría escapando La gente de la ciudad? Eso sería muy épico Pero bueno Regresemos A la playa Otra vez Le damos con todo Ahí está el megalodón Hey Creo que le hice algo Si verdad Tremenda racha Ahora Damos vuelta Por aquí Vamos a ver Al parecer Si acabé con él Wow Increíble Vamos a ver Vamos Otra vez a la zona No me voy a quedar así Ponemos piloto automático Perfecto Y vamos a darle Con todo Perfecto El barco El barco El barco Me he cargado el barco Mi gente Nos ponemos Soltamos todo al power Por si acaso Vamos a comprobar Si Si Lo hemos vencido Perfecto Perfecto Pero por si Pero por si Las dudas Otra vez Ahí va Como siempre No ocupan del mejor Para resolver sus problemas Ahí va Salimos del jet Ahí está Nos bajamos Perfecto Y vamos A la zona Caí justamente aquí Vean gente Me cargué el barco Me cargué el barco Increíble Increíble Ahora va a ser De los pececitos Pero bueno El megalodon Supuestamente Ha sido vencido Vamos a ver Que tan cierto es eso Si Está ahí Está flotando Nadie pudo acabar Con él Solamente yo Eso está bastante bien Ahora vamos a verlo Por aquí Vamos a ver Si todo ha regresado A la normalidad Ay vean esto Es gigante Vamos saliendo del agua Increíble Increíble Lo trajeron hacia acá Perfecto La gente ha regresado también Bastante bien Lo hicimos Bastante bien equipo Creo que lo logramos Más de 20 mil likes Para más videos así Todos suscritos al canal Ahora mismo Y quiero que vean esto Felicidades a los que comentaron Tiburón zombie Le atinaron